Hola, namasté. Este es un vídeo que estoy grabando desde India, desde Rishikesh, para invitarte a Vacaciones con Conciencia 2016, que este año lo celebramos en Tulum, en México, en la Ribera Mayar. Es un evento de cuatro días, en los cuales vas a tener tres diferentes talleres, uno con Mos Hildur, otro con Teresa Mármol y el tercero con un servidor, Manuel Martín. Durante el evento vamos a tener temazcal, vamos a tener un concierto de cuencos tibetanos, vamos a tener yoga todas las mañanas. La comida va a ser vegana, sin sufrimiento, creo. Si estoy confundido, por favor envíame la corrección. Creo que es el primer evento espiritual vegano que se celebra en el mundo, exento de todo tipo de sufrimiento para nadie. Vamos a tener, pues, muchas fiestas, mucha diversión. El complejo está situado en medio de la jungla y muy cerquita de la playa. Y es un sitio espectacular que vas a poder ver en la página web que es www.vacacionesconconciencia.com. Si estás interesado y provienes, vives en Europa, ponte en contacto con Teresa Mármol. Lo verás en la página web. Si estás en la parte del cono americano, contacta con Mos Hildur. Ellos te ayudarán a organizar tu viaje de la mejor forma posible. Luego nos vamos a quedar una semanita, etc., para tener un poquito más de fiesta. Pero el evento en sí, Vacaciones con Conciencia 2016, va a ser recordado y espero que no te lo pierdas. De esta manera no te lo van a contar, sino tú lo vas a experimentar. Te esperamos en Tulum, México, Cancún, Vacaciones con Conciencia 2016, con los brazos y el corazón bien abiertos. Arión y hermanos, y ándale, que nos vemos en el búsquedad. Toba solo para un